Desde la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano, venimos a compartirle cuatro tips para prevenir la COVID-19 e infecciones respiratorias. A continuación, el primer tip. Yo me lavo la mano siempre con agua y jabón para eliminar las bacterias y los virus. El segundo tip. Yo uso doble mascarilla para tener mayor protección y reducir el riesgo de contagio de la COVID-19. Tercer tip. Yo cuento con protector facial para proteger mis ojos y el resto de mi rostro y así evitar que el virus ingrese a mi organismo. Cuarto tip. Yo guardo al menos un metro de distancia entre otras personas para reducir el riesgo de infección cuando otros tosen, estornudan o hablan. Sigue estas y otras recomendaciones y recuerda, juntos sí podemos, la una frente al COVID-19.